En los días 10, 11 y 12 vamos a hacer un refuerzo de vacunación en el hall del hospital de clínicas. Queremos invitarlos a participar y a hacerse presentes en caso de que consideren que necesitan el refuerzo de vacunación. Es un servicio gratuito. La intención es poder brindar un servicio completo a todas las personas, los estudiantes, los futuros prestadores de salud. Entonces lo que hacemos es reforzar la vacunación en el adulto. Vamos a estar colocando la vacuna contra la hepatitis B, la doble adulto, dipteria y tétano. Y también en caso de ser necesario se colocará antigripal a las personas que estén comprendidas en los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son en cuanto a los menores, los bebés que tienen de 6 a 24 meses, las embarazadas, las puérperas hasta después de 10 días de haber tenido a su bebé. Los adultos mayores de 65 años y todas aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, aquellos trasplantados, los pacientes que tienen tratamientos a largo plazo con corticoides. Entonces, todas aquellas patologías que sean inmunosupresoras, ellos deben recibir las vacunas de calendario y también la antigripal. El virus de la influenza circula libremente durante todo el año. Lo único que hacemos es reforzar antes de que llegue la época invernal, pero no significa que solamente se deba colocar la antigripal en la época de invierno, ¿no? Está indicada para colocarse durante todo el año. Lo importante es que lleven el carnet, el DNI y el carnet de vacunación en caso de que lo tuviesen, ya que, por ejemplo, en el caso de hepatitis B, son tres dosis, por lo que si una persona ya recibió una dosis, se completa el esquema. De la misma manera con doble adulto, que es una vacuna que genera inmunidad por 10 años, por lo tanto, si se la colocó hace menos de 10 años, no corresponde que la vuelva a recibir. Es muy importante teniendo en cuenta que una gran parte de nuestra comunidad, sobre todo de los alumnos, están en contacto con todo lo que es el sistema de salud, asisten a hospitales, a centros primarios, a nuestro mismo hospital. Por lo tanto, consideramos que el refuerzo de vacunación es muy importante para que estemos inmunizados y podamos cuidar nuestra salud.